Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al Let's Play de Castlevania, Lord of Shadows, capítulo 9, que arrancamos donde dejamos el capítulo 8, que estábamos subiendo por este castillo, íbamos a recargar magia que habíamos hecho, pero después de haber guardado en el capítulo anterior, así que no nos guardó. Estamos completos, salud a full, magia full, y aparentemente tenemos que seguir subiendo por aquí, así que vamos, a ver que encontramos. Hasta lo más alto. Y aquí quiebra, que raro ese movimiento de cámara que tiene. Bueno, a ver que no sale aquí. Seguro algo raro. Cuervos. Suenan raro para ser cuervos. Suenan raro para ser cuervos. Sí, se ve. 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 ah es una onda el gigante de piedra, por acá había un cadáver, un enemigo muerto, no 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 no, pero bicho inmundo, había visto aquí un cadáver acá escupí un fuego, me voy a agarrar, ah no me van a dejar agarrar, no, aquí no te da mino, pe barro voy a tirarle otra piedra no, no vamos a vivir mucho tiempo no, 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 no a ver señor, venga por acá estamos al borde de la muerte, nos golpea mal y morimos no se cayó uy hay uno hablado no es No, era obvio, era obvio porque no teníamos nada, nada de salud Era obvio que iba a pasar esto Bueno, no tenemos el cristal tampoco No tenemos nada Pero no vamos a tirarlo nada Bueno, vamos a cortar esto Tiene su huevo mágico Pero Vamos a ir por acá Tiene su huevo mágico Ah, encima el otro ayuda Bien Vení para acá No, no, no Dale, veniste pajarito Bueno, vamos de nuevo Espero que esta vez le podamos pegarle por lo menos Chao Ha, chao Tito Ah, ha, ha Quisitos Gu Syve-s, guise-s, guise-s Guise-s No, no, no Jun, no No, ya se levantó. Ahí hay algo. Hay algo verde ahí. Ah, no era nada. Oh, se están cada vez más duros. Quiero correte. Me cambia la vista el otro y me saca del... Ah, ahora viene el otro a agarrar. Ah, le erré. Ah, no. No quiero darle un nada a este para que se quede un poco tonto. Mientras le damos un poco de rosca. No quiero darle un poco de rosca. Sí, sí, sí. Quiero ir, quiero ir. Pero si me soltás me voy. Tres mío. Oh, sacó la cabeza. Oh, sacó la cabeza el cuero. No jodas que se cae todo. Ah, el caballo loco. Qué bueno. Estuvo buena la batalla. Bueno, volvimos a un bosque. Pero no nos dio ningún poder aparentemente el... El cuervo ese. El cuervo ese. Venía luego corriendo. Ya que vení, vení para acá. Creo que hay otra bomba ahí. Vamos a pegar el que explote. Nos vamos. Acá hay magia. Hay magia y hay salud. Perfecto. Ah, no. Nada. Creí que era salud. Otra vez este. Uf. Qué pesado este muchacho. Cómo se ríe el estúpido. Cómo se ríe el estúpido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No tenemos dos caminos. Pero tenemos que ir por acá porque ese fue el ridículo del enano ese. Acá hay algo. Sí, pero no podemos pasar. Podríamos romper con las botas, pero no podemos pasar porque no tenemos la magia. Maldito nano. Estoy un cerdito. No, déjenme salir. No, déjenme salir. No, den. Sí, no, déjenme salir. Cómo se ríe el PIB. ¿Cómo es? Tranquilo muchacho Acá está el estúpido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora ha subido arriba seguro La verdad que suena un ano bastante, bastante pesado Se ríe en la basura Bueno, por acá no hay nada Por acá tampoco puedo ir Allá está arriba pero Ahí llegamos No, nos baja aquí nano maldito Tiene que haber otra subida a ese lugar Porque por ahí no nos va a dejar subir nunca Opa, por acá no Tiene que haber otro lugar para subir Aparentemente no Vamos a probar algo Sí, estoy yendo, ya voy Dame cinco Dame cinco y te parto Así te vas Así te vas a reír ahora Tomá Ahí está, mirá Eso, eso Heladita, heladita Tomá Mirando maldito Bueno, acá no hay más salida Así que vamos a Volver Lo que yo quiero es volver un poco hacia atrás A ver si podemos A ver, vamos a llenar la salud Perfecto Vamos a... A ver hasta dónde nos deja volver hacia atrás No, hasta acá no No nos va a dejar volver más atrás Todo por culpa del enano este A ver Perdón Bueno, había otro que bajar A ver... Ah, este es el camino para volver Sí, sí, sí Claro que había dos caminos Uno era por donde se fue él Pero ya Y el otro estaba por aquí Pero a ver dónde regresamos Qué tan lejos nos deja... Esto se rompe Perfecto Tenemos un cristal O medio cristal Hay un señor tirado Una gema de vida Muy bien Alargamos la salud Perfecto Bien Acá era que estaba... Esto... Y nada más que... Acá era... Lo tuvimos recién... Ahí venimos... Ahí venimos... Ahí venimos... El loot tenemos al tope... Acá hay otra... Otra pared... Que se rompe... Ahora sí... Ahora sí... Tenemos cristal completo... Tenemos cristal completo... Bien... Tres... Para alargar la... La barra de magia oscura... Y recuerden que hay muchos lugares que no pudimos llegar por el hecho de no tener... Eh... La bota... Que teníamos que correr y saltar... Y son lugares que hay que... Rejugar... Que bueno... Ese golpe es muy bueno... Todavía no lo podemos usar... Yo me olvido... Los puntos de control... Vamos a ver que encontramos... Ooooo... Este castillo... Lleno de... Nubes... Tormentosas... Como que aquí se esconde un jefe... Tormendo... Bueno... Tenemos... Dos mil cuatrocientos diez puntos... Vamos a ver que podemos... Eh... Encontrar acá... Esto que era... Ah... 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 No... Ah... No parece que lo tenemos... La habilidad... Carga de hombro... Esto ya tenemos... Esto también tenemos... Esto también... Tenemos... Ah... No... Esto falta... Comprar la habilidad... Ah... Es un combo corriendo... Destello de luz... Un impacto... Es... Dos veces adelante... Y... Y... X... ¿Cuánto vale? Mil... Dos mil quinientos sale esto... Buen golpe... Esto vale tres mil... Esto vale tres mil... Con la magia oscura activada... Uh... Que buen revolino... Eso debe hacer mucho daño... Con la magia oscura activa... Este también debe hacer mucho daño... Bueno... Eh... Entonces vamos a dejar por ahora esto... Y vamos a continuar... Esta ciudad... Es una de las últimas vestigias... De la civilización humana... Que queda en este lugar de muerte... Bueno... Quizás pueda romper la pared... No puedo alcanzar el arca... Vuelve más tarde... Ah bueno... Creí que íbamos a poder llegar... Pero no... No... No podemos llegar todavía ahí... Por lo siempre... Ahora sí tenemos que cristal completito... Una persona... Ah, este es Sobeck, creo. Todo el vuelo muerto. Yo tengo su poder. ¿Qué ha sucedido aquí? Les agradezco a ti por su victoria. Pero estos chicos no fueron tan feliz. La palabra spread de nuestra campaña, los vampiros clan han salvado toda la ciudad. Y ahora... están esperando a nosotros. La abbe... ... ... ... ... ... ... Este es un relic que harnesses el poder de la luz de la luz. Es said de ser capaz de arruinar los vampiros y reducirlos a las ases. Este relic protege el abbey y todos los que se refugiense allí. Pero el abate ha barricado dentro y filled el edificio con descanso de descanso para deterir los visitos. Después de años de isolación, algunos dicen que ha sido muy mal. El abate reside ahí, en la más grande de las torres. Si pudimos persuadirlo a dar el relic a nosotros, nos daría una gran venta sobre los vampiros. Pero no será fácil. Mad o no, le déjame por no proteger a sus personas. ¡Golfe! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Ah, se comen entre ellos! ¡Ah, bueno! ¡Uh! Son duros, ¿eh? Son muy duros. ¡Bien! Bueno. no si no nos queda otra me brilla las fotos pero no sé qué ahí está no agarra la estatua así que yo sobre mi cabeza bueno sólo que no le hacen nada en robo Señor, vamos a traer la otra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. They will return if we don't block the hole. The men you would swear are locked off. Bueno, queda uno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Sobek! No se abre... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está acá! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Mejora, bueno la verdad que ya no se que comprar, porque es tan bueno la de las magias, o sea las de las reliquias, pero a la vez, si no tenemos activa la magia, se complica. Y todos estos golpes van incrementando el poder del gozo también, así que a ver acá que hay, esto que es, tocar la pared. Las cadernas. Si no estaba merendando. Ah, estos si están feos. Estos son señores vampiros. Están horribles. Si, me di cuenta. Ah, bueno papá, te me pegaste de entrar. Ah, mató también a uno. Que impresionante. Si, vi que estaba hasta acá. Ah, me vas a ayudar mientras yo abro la puerta. No lo pongas porque eso iba a pasar seguro. Como... Empezamos de locos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!